Institutos y colegios cerrados hoy de nuevo en Seseña a la espera de que se produzcan cambios en el incendio. El gobierno regional decide suspender las clases hasta que varíe la situación. Ayer el consejero de educación se reunía con la comunidad educativa y una decisión clara, cerrar todos los centros. Por delante tres días en los que se prevé que el humo se reduzca. Será el domingo cuando el gobierno regional comunique a los centros educativos si se produce una evolución positiva y se reanuda la jornada lectiva. Y precisamente el domingo había prevista una manifestación a las puertas de la sede del gobierno regional y el ayuntamiento tenía previsto facilitar autobuses gratuitos. Vamos a ir a Toledo. El alcalde va a poner autobuses gratuitos para que todos el domingo a las 10 de la mañana desde El Quiñón salgamos hacia la diputación de Toledo. Esto es el permiso de la manifestación hecho por nosotros dos. Pero giro de 360 grados en esta convocatoria que ha quedado anulada. El PSOE de Castilla-La Mancha ya había denunciado este acto. Aseguran que de producirse se incurriría en un delito de carácter electoral y en malversación de fondos públicos. Finalmente, como decimos, no se producirá las puertas de la sede del gobierno regional, se desplaza a El Quiñón. Pero el asunto va más allá e incluso medios nacionales se hacen eco. Desde el consistorio se habrían dado instrucciones para que la policía local no informase sobre las mediciones de la calidad del aire proporcionadas por el gobierno regional. El PSOE denuncia el fin partidista que el consistorio está haciendo sobre el incendio. Entiendo que el alcalde Seseña está actuando con una absoluta irresponsabilidad, con una absoluta deslealtad institucional y que está anteponiendo el escándalo, el ruido y yo creo que de forma equivocada algún tipo de rédito electoral a la solución real del conflicto. Por su parte, hoy el PP pide la creación de un gabinete de crisis en Castilla-La Mancha para abordar este problema y sus consecuencias. Clima, por tanto, caldeado y agitado en torno a este asunto, pero algo que está claro es sin duda que el humo no sólo preocupa Seseña, ya que les hemos ido informando durante estos días. Desde el gobierno regional aseguran que en municipios cercanos como puede ser Esquivias no cerrarán colegios e institutos. El consejero de Educación esta mañana ha visitado la zona y se ha reunido esta vez con la comunidad educativa de Esquivias y Borox como medida de prevención. Una reunión que se produce en el Instituto Alonso Quijada de Esquivias.